Hola, yo soy Nicolás Cerda y vengo a presentarles la plataforma Trabaja Conmigo. Desde hace 7 años atrás, nosotros trabajamos en una consultora de recursos humanos, la que prestaba procesos de reclutamiento y selección. Estos procesos de reclutamiento y selección tenían un proceso en el cual obtenían solamente una sola persona para el cargo. Esta persona que era contratada recibía, entre comillas, un feedback. ¿Cuál era el feedback? Que era contratado. El resto de la gente que participaba en este proceso no recibía ningún feedback, se iba para la casa y no tenía idea qué es lo que había hecho mal o qué es lo que necesitaba para llegar a ese cargo. Por eso creamos la plataforma Trabaja Conmigo, para darle un feedback a las personas. Trabaja Conmigo es una plataforma web que da las posibilidades a las empresas de hacer los procesos completamente online. ¿Qué significa esto? Que tanto los test, como la información, como el currículum, como la entrevista, todo puede ser online. Ahora bien, no solamente sirve a las empresas, sino también sirve a las personas. ¿Cómo es esto? Las personas pueden recibir un feedback a través de un informe hecho por profesionales para obtener información respecto a sus habilidades y debilidades que mostraron en el proceso de selección. Por ejemplo, hay muchas personas que sueñan con llegar a una empresa, pero el proceso de reclutamiento y selección o no queda o simplemente no postulan porque no saben qué habilidad o competencia requieren para lograr este trabajo. En Trabaja Conmigo damos la posibilidad de simular un proceso de reclutamiento y selección, entregando los resultados como si fuera el proceso real para que las personas puedan capacitarse en esas habilidades o competencias que les faltan para lograr este trabajo. Nuestro modelo de negocio está enfocado a dos grandes clientes. Uno, a la empresa, que quiere realizar procesos de selección, a un proceso de selección que son flexibles, eficientes y a un bajo costo. Y por otro lado, a las personas que quieren conocerse, conocer habilidades, mejorarse, perfeccionarse y también a un bajo costo en los informes que les vamos a entregar para que puedan desarrollar estas habilidades o competencias que quieren lograr. Nosotros creemos que en Chile no se entiende bien lo que es un desarrollo de carrera. Y nuestra meta es lograr que encuentres tu trabajo ideal. Los invitamos a visitar nuestra página y a ser parte de nuestro proyecto.